Yo vivía aquí por un lugar del Cuco para acá, un cantón el Majagüe que le dicen y mi papá se había venido a vivir acá a Puerto del Triunfo y venía aquí por el tránsito que un tío me había dicho a mi papá que me iba a conseguir trabajo en los barcos y ir al mar, va a trabajar al mar ¿O sea que sus intenciones eran ir a trabajar al mar? Ir a trabajar al mar, sí contento que iba a ganar billetes en los barcos pesqueros pero en el tránsito allí había un retén de defensa civil ahí estaban reclutando así es de que allí me agarraron y me trajeron para la cesta brigada entonces allí me tuvieron en la cesta brigada quince días ¿qué hacía en los quince días? ¿qué hacía en los quince días? en esos quince días chicharrón chicharrón ahí y a los quince días los mandaron para el CENFA al centro de entrenamiento del CENFA ¿cuatro meses? en ese entonces pues llegamos allá y sobramos y sobramos dijeron de que dijeron que había que ya habían llenado el cupo de los que necesitaban y y y sobramos sobramos cuarenta entonces y allí dijeron ¿y con esto qué hacemos? le dijo entonces hay que mandarlos para allá le dijo allá tal vez hay chance pues ya estaba yendo en el CENFA entonces vinimos de vuelta a la cesta brigada y y allí sobramos también dijeron que ya estaba yendo entonces pelones y todo los dieron para la casa recuperándome estaba va entonces del pelo va y y andaba allá como a los tres meses me vuelven a agarrar porque siempre estaba viniendo a puntear aquí a Puerto del Triunfo entonces allí y un solo me agarraron en Batre y de un solo me trajeron para la Tonal entonces pero qué bien me dijeron unos que no quedaste en la en la cesta brigada porque la cesta brigada tenía un batallón un vía que le decían el Oromontique entonces y ese batallón lo agarraban de pila la la guerrilla le daban con ganas va de hecho aquí en Jucuarán les habían matado a 30 de un solo bombazo va entonces pero en esa segunda vez ya quedé en el atonal de un solo y ya me había salido del trabajo en el barco entonces ya esa vez que venían ya no ya no pudieron hacer nada y un solo entramos y con la misma el siguiente día salimos para allá para el Senfa ya ya quedamos con lo con lo mi vida de recluta fue dura porque ya todos los reclutas que ya estaban delante de mí ya tenían 15 días pero como yo ya había recibido 15 días de intrusión pero había quedado libre va entonces ya tenía más o menos pero los otros compañeros que iban con mí no entonces pues llegamos y hicieron la sección que era de ya habían secciones de todos los Viris allá en el Senfa entonces bueno dijeron a estos hay que meterles más la galleta dijeron porque estos que van para un Viris tienen que tienen que salir más enérgicos entonces porque si no los están rechazando decían entonces así es de que nosotros cuando una semana que teníamos ya de que los estaban dando intrusión allá ya ya estábamos respondiendo mejor que los demás entonces y he de ser un logro para los instructores que me acuerdo yo que me daba intrusión el cabo Apolonio que era de San Vicente el cabo Apolonio y otro en ese entonces pues pasamos toda la intrusión de los tres meses de los tres meses en el en el CENFA y ya vinimos ya vinimos para el batallón entonces ya viniendo aquí al batallón pues vinimos y ya los asignan y ya los asignaron ya los asignaron a las compañías veníamos 30 veníamos 30 y ya algunos tuvimos suerte que íbamos a salir con licencia pero dijo el capitán Chano que los estaba recibiendo dijo que no que mejor había que darlos licencia a todo el grupo que veníamos y cuando los presentáramos de licencia que entonces ya los incorporáramos a las unidades que íbamos a quedar entonces quedamos 10 en la tercera compañía de los cobras entonces ahí comenzó mi vida militar y no había poncho de un solo a la cobra era el indicativo de la tercera compañía entonces y bueno comenzamos la primera operación en agosto en agosto comenzamos la primera operación y no había ni poncho y con botas rotas de las que los demás antiguos botaban a la allí al basurero de allí los dieron y así los incorporaron hasta la siguiente operación ya los dieron botas nuevas con esas botas rotas así le dimos y un poncho bien pequeñito color de masacuate de hule nada de cubrir porque todo estaba escaso pues entonces y me recuerdo que quedé en la primera patrulla con el susargento soriano entonces y invocamos a los embarcamos en los camiones y salimos aquí para el lado de Santiago María por allá los desembarcamos y de allí salimos otros para Berlín otros por Alegría y nosotros bajamos por un recuerdo por un cantón montañita que le dicen y bajamos a Santanita entonces todo ese trayecto como allí era caserillo se cruzaba el enemigo pero pero no 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 tenían mucha resistencia ahí va entonces ahí tuvimos 48 horas allí en ese cantón la burra entonces ya cuando lo íbamos a desplazar para 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 el corozal que es la ángela montano que allí sí era lo bueno entonces pero yo no conocía entonces me dice un chuca de indicativo el zorro le decían ese me dice y me dice su sargento vaya le dice vamos a desplazarlos ahorita allá para para los chalés le dice a los chaleles y me dicen recluta y vos andas pisto me dice entonces sí ando ando 15 pesos le dije entonces y me dijo pues sí me dijo está bueno que andes me dijo porque vamos a pasar me dice por unos chalés me dijo allá por el corozalito y el corozal y nombre de dios me dice entonces qué bueno dije yo en mi mente pero pero no lo bonito fue que el comandante de patrulla me dijo me dijo vaya le dijo zorro le dijo pasar adelante se recluta le dijo para que agarre para que agarre coraje y como y entonces yo me entró miedo entonces sentía que mi corazón me palpitaba porque sí porque no 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 sabía pues yo desconocía de eso me habían enseñado todo lo básico de intrusión pero ya vivirlo en bala viva en carne propia no no era primera vez pues entonces yo me me aboqué a mi sarento y le dije mi sarento le dije yo entonces le doy parte que yo es primera operación le dijo le dije yo deseo me diga si si me puedo ir de de tercero no me dijo que no viste me dijo allá en la en la entrada de la compañía me dijo que allí dice aquí se forjan hombres de coraje y valentía y valor me dijo como no ah pues entonces pasa adelante me dijo y ahí ve el zorro que te va a guiar me dijo entonces solo pone cara de vivo me dijo de que mirala de pateo me dijo donde miras algo raro algunos alambres me dijo al pie de los palos arriba de los palos están los guerrilleros me dijo pone cara de vivo y si no aquí ya te vas a morir me dijo entonces y comenzamos a caminar para para dentro del ángel a montano recuerdo que pasamos por un cantón el tal petate y allí santa cruz por río hay un lugar allí ya de allí para allá hay un hay un pozo en una vaguada y allí ese pozo es bien buena la agua pero para bajar a llenar agua ese pozo ellos estaban arriba y al meterse de un solo allí allí era emboscado uno era una trampa allí ese pocito de agua ese nacimiento de agua entonces ellos siempre se tomaban las elevaciones para para el que entraba allí a ese a ese vertiente de agua era emboscado entonces lo que hacíamos nosotros la táctica que usábamos es que primero los tomábamos las dos elevaciones para que alguien bajaran a traer agua así un grupo y entonces así y pasamos eso y ya entramos a la zona del Corozal entonces como caminando todo el día desde las 6 de la mañana iba a que los desplazamos como a las 4 de la mañana le tiraban las coordenadas a donde se iba a mover y a las 5 de la mañana ya íbamos en camino entonces y entramos al Ángela Montano caminé de antena toda la mañana hasta como eso de por ahí como a las como a las 11 y media y así entonces dijeron llegando a las 12 que hiciéramos un stock entonces así siempre encolumnado para comerlos una lata a medio día pues ya cuando los comimos los ranchamos una lata y un pancito de los que andábamos ya entonces dieron vaya dijeron hicieron cambio que pasara la segunda patrulla que iba atrás ellos iban a pasar adelante y nosotros ya patrulla de segunda ya ahí me comencé a sentir más tranquilo entonces para suerte que teníamos como 15 minutos de ir caminando cuando hicieron la señal que había de que estas señales que uno se agachara entonces y y se dio eso y entonces hicimos filetiradores las dos patrullas hicimos y hicimos ya filetiradores ya 24 hombres en fila y tiradores porque habían visto ya el el enemigo que estaba un hipote era sacando sacando con tenía la carabina en el lomo y y sacando sacando un piñico entonces si es guerrillero era guerrillero y ahí tenía cerca el campamento entonces y en ese entonces cuando lo querían hacer llamado para no hacer bulla entonces pasó uno adelante ya los de experiencia entonces lo llamó y list para que le hizo así entonces él no atendió él se se manoteó la carabina y entonces le jalaron y entonces entramos con minutos locos entonces con todo con Loki y M79 y allí quedó el bicho no se quiso no se quiso entregar tal vez si se hubiera entregado pues no no se le hubiera hecho nada porque ya en esa época todo el que se capturaba pues se le respetaba la vida pues y se mandaban hasta en helicóptero para para el batallón pues y aquí pues ya desconocía yo que hacían de ellos allí en ese cantón el tarpetate agarramos una chamaca con una canasta de pan entonces ella traía pan para esa tienda entonces ya ya estábamos estacionados ahí va entonces y ya teníamos dos días de entonces y y con la gran canasta de pan la la chamaca entonces y para donde lleva pan le decimos ah allí para el tarpetate entonces y pero y por donde está esa tienda allí como nosotros conocíamos ahí va y que había había una media tiendita entonces y y la chamaca pues dijo de que de que el higero lo vendía no le dice usted para los compas lleva 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 ese pan le dijimos nosotros entonces pero yo era mi posición que estábamos de posición avanzada ya ya eso fue en la segunda operación va en la ya en la segunda operación que que agarramos esa chamaca entonces y y al tercer día al segundo día iba de vuelta con la con la canasta de pan entonces y allí le dijimos la patrulla que está el menos el equipo que estaba allí va no miraba ya ves que te dije que la agarráramos que era jalaba para ellos entonces esta vez que te dije que la dejáramos me dice el otro no hay que ser no hay que ser no hay que ser jodido uno le digo yo le digo he vivido le digo la vida ya en un cantón a donde les he servido le digo a los dos bandos le digo entonces sé lo que es vivir así le dije yo pero siempre me cuestionaban a mí así porque yo era un poco flexible se puede describar iba